Mi madre era presidenta, secretaria y tesorera de juventud vasca femenina. La juventud vasca, yo me he enterado cuando he visto los papeles de las acciones, que también mi tío Tomás, que hacía, digamos, de padre, por así decirlo, de mi ama, también eran de juventud vasca. Y en las acciones que hicieron para hacer el edificio, que es lo que ahora es el Euskaltegui, pues ahí pone el cargo que tenía mi madre. Y en uno pone, tiene tres, uno de secretaria y otro de presidenta y otro de tesorera, pero luego pone, entre comillas, de la rama femenina de juventud vasca. O sea, que tendrían la rama masculina y la femenina. Y una cosa muy curiosa que yo le he oído siempre decir a mi ama, que siempre cuando hablaban de guerra civil, ella decía, no, aquí no hubo guerra civil. Aquí hubo guerra de invasión, porque fueron dos naciones y media contra media. Porque mi ama, ella lo ha oído contar, ha visto aquí en el hospital, portugueses, que venían por quintas. O sea, obligados, nada de voluntarios. Y no eran de las brigadas internacionales, eran de las tropas nacionales. Ha visto a moros de todos los colores, con anillas, con turbantes, sin turbantes, bueno, y dice que le llamaba la atención cómo se lo hacían. O sea, cuando era una tira larga, lo empezaban a hacer y hacía así con las manos, le había hacerlo así, luego se lo casquetaban en la cabeza. O sea, dice, y toda esa gente venía, venía por quintas, dice, porque no, o sea, no eran voluntarios. Más luego, todos los alemanes, Alemania, Italia, y dice, y nosotros éramos media nación. Cuando estalló la guerra, les pilló, todos los años iban, en aquellas épocas iban de veraneo. O sea, los tres meses de verano, porque mi tía estaba algo delicadella de salud, iban los tres meses, solían ir a la zona, parece que de tres padernes, de veraneo. Y aquel año, como había habido revuelta y había habido alguna cosa o así, pues mi tío pensó que era mejor que se quedasen más cerca, por si surgía cualquier cosa, poder volver a casa más fácilmente. En aquellas épocas no eran los viajes como son hoy en día. Cuando vinieron en agosto, creo que vinieron a finales de agosto, no, sí, a finales de agosto o a mediados de agosto, pues ya mi ama se ofreció para lo que necesitasen, como era enfermera, y se, ya luego, pues, sé que tuvieron que ir a basurto a hacer cursos de, no sé si iban por las noches o cuando iban, de, hay, de heridas de guerra. Reconoce que tienen una, eso especial. Estamos hablando de una época que no existían los antibióticos, ¿eh? Con lo cual las vendas eran reutilizables, todavía que higienizar, yo por lo que luego contar de qué edad. Y sí que había, tenían mucha gente, pues, todas las chicas de juventud básquet, todas estas fueron a ayudar como auxiliares o como lo que sería, y la de, pues, de todos, me imagino que irían de todos partidos. Y entre todas, toda la gente que había, digamos, personal de guerra, por así decirlo, porque en Baracaldo habitualmente solo estaba en el hospital de Altos Hornos, que está aquí enfrente, pero que en ese momento, y se hicieron, se habilitaron ocho hospitales de sangre, y por, entre todo el personal, la eligieron a mi ama como, como jefa de enfermeras. Sí, mi Aita, y, bueno, mi ama no le conocía en aquella época, se conocieron muchos años después, ¿eh? Y un hermano de mi ama, un hermano mayor, ese estuvo de camillero, en el frente. Y un primo mío, un hijo de ese, de ese hermano de mi madre, marchó, fue en el último viaje de La Habana a Bélgica. Y se quedó allí, allí ha muerto hace unos años. Ha venido y tiene relación con su madre y eso, pero la familia que le cogió era, fue a Morlanbert. La familia que le acogió eran, algunos como, tenían, por lo que se ve un vivir bueno, no tenían hijos y le habían cogido cariño. Y claro, hablaron con mis tíos, le dijeron, mira, nosotros tenemos ocasión de poderle dar unos buenos estudios, y ahí la situación, pues hombre, recién acabado de una guerra no estaba la cosa como para esto. Y nada, y les, le hicieron, se quedaron, se quedó allí, venía, vino de visita, y también vinieron los que hicieron la quiso de madre también. O sea, han tenido relación y eso, y se casó luego. Le hizo allí ingeniero agrónomo, estuvo trabajando para el gobierno belga, recorrido países que eran colonias belgas y cosas de estas, y ahí hasta que ha muerto. Se casó con una chica belga, tiene dos hijos allí, también casados, y ese se quedó allí, ya era de Gallarta. Y estuvo en un batallón, me parece que el número 8 de UGT. Debió de llevar una vida, vamos, estuvo en todas las batallitas, en Soyú, en no sé cuál, en la otra, en todos. Hombre, pues muchos, uno lo vivió ya en directo, que fue al día siguiente, o al día del bombardeo de Guernica, que les bombardearon en el hospital. Y ese ahí, se cayó la pared, se quedó ya, se cayó todo encima, pero bueno, no le pasó nada, solo me voy a durar. Pero sí vio cómo le mataba la bomba, el aire de una bomba a una nena de 14 años. Le cortó la cabeza. Y a otra, que una pareja que estaba con el novio que había venido de, pues de permiso un día o lo que sería, el chico no hace más que decirle la cabeza para abajo, no eso, y una nalga le llevó. Pero bueno, no murió, pero la nena sí murió. Sí murió. Era una nena creo que de la calle San Juan o algo así. Y lo que le recuerdo mucho a mi ama, también la caída de Bilbao. Le he oído contar mucho. Las sirenas que estuvieron continuamente sonando, y de bueno, que era, que fue terrible. Y luego ya estuvieron evacuando los heridos, estuvieron evacuando el hospital, pero ya no vinieron transportes para recogerlas y se quedó aquí. Así que algún médico le dijo, no te preocupes, que no va a pasar nada. Y la verdad es que no les pasó nada a ninguna de las que, a nadie. Algunos médicos sí que tuvieron esta pena de muerte que luego se las conmutaron y eso, pero a ellas no les hicieron nada. Solo el episodio ese que vinieron a buscarla para matarla por el crimen que había hecho de ser enfermera. Y entonces sí estaba mi ama, porque eran amigos de los de una farmacia que hay aquí cerca, y estaban en Charleta, en la rebautica y así. Y mi ama cuando iba a entrar, vio que venían un grupo de ellos y dijo, oye, esos vienen a por mí. Y les conocía, les conocía a todos porque eran amigos de mi tío, de su hermano mayor. Y incluso cuando ella era pequeña, cuando nació, le regalaron muñecas, o sea, una muñeca, o sea que... Y venían haciendo ver como que venían buscando a otra persona. Y bueno, total que los dos que no eran de aquí, que no saben mi ama lo que serían, si eran policías o qué, pues empezaron a hacer preguntas y mi madre, la verdad que ha tenido siempre, hasta el final ha sido muy valiente y ha sabido hablar muy bien. Y ya se defendió, le dijo lo que era, y le comentaron, dice, señorita, dice, pues, gracias por habernos informado con bien, porque si no, esta no habría sido la última noche que había dormido usted en su casa. Yo, yo la verdad que no le he oído hablar de esas cosas muy pocas, solo sé que en toda esta calle, por ejemplo, solo quedaron dos familias, mi ama y otra señora de un portal, o dos portales más adelante, con sus familias. Sí que le he oído contar que vio a gente morir de hambre. Eso sí, porque cuando, cuando la, lo que yo le oía contar es que cuando todos los nacionales, según iban entrando, pues por los caseríos y por todos los sitios, iban matando todos los bichos que pillaban. Mataban las crías, mataban todo, con lo cual no quedaba, no quedaba nada para, para luego seguir teniendo ni leche, ni terneros, ni nada. Entonces, claro, los primeros momentos, pues parecía que había abundancia de todo, pero eso duraba nada, eso no duraba nada. Luego además, bueno, aparte de que estuvo el racionamiento y cosas de estas, pero eran cantidades muy exiguas. Digamos que cosas serias, no, no hablaban ni, no creas que les, yo creo que no querían tampoco hablar, Era como, pues eso, cuando has tenido un trauma que haces, corres un tupido velo, porque claro, estos, ya digo, mi familia tuvieron mucha suerte que no hubo ningún muerto, ni hubo nada, porque dos tíos míos, el hermano de mi madre, el que estaba de camillero, y otro tío mío, el marido de otra hermana, eso sí que, les cogieron, estuvieron en batallón de trabajadores y fueron hacia, hacia Asturias y mi ama, con, el, bueno, el chofer era un amigo de mi tío, que era con la familia de él, era con los que pasaban el veraneo, y era taxista, entonces tenía dos o tres Mercedes en aquella época, y, y con ese fueron, a buscar a mis tíos, hasta, hasta Gijón, y les encontraron allí, en alguna dársela o algo, en el puerto del Musel, y iban con los salvoconductos, y con las cosas para traerlos, porque parece ser que este, este amigo de, de mi tío, debía tener muchas influencias con todos, y llegaron allí, pasaron antes que la plana mayor de, los nacionales, pero debió de ser un viaje, que era toda, toda una aventura, iba mi madre, el, el chofer, digamos, una tía mía, la mujer de mi tío, y otra, otra hermana de, de mi tía, que también iban a buscar, también a su marido, y creo que bueno, uff, que, que fue un viaje de, de película, porque les tiraron, cuando veían eso, pues les tiraban, porque pensaban que eran, les tiraban por los dos, de los dos bandos, como, pero consiguieron llegar, consiguieron llegar allí, y les trajeron, del Musel les trajeron. Yo, de lo que he oído contar a mi ama, más que nada era, pues de, que a ciertas horas ponían, cuando, no sé, ponían el, el himno nacional, y tenía que pararse todo el mundo, y ponerse el brazo en alto, y, y cantar el himno. Y era igual, donde te pillases, y te pillaba, bueno, en los cines, lo ponían en los cines, al segundo, que al principio, como luego la gente, lo que hacía, iba más tarde, luego cortaban, creo que la película, y lo ponían a mitad de la película, para que sí o sí, la gente tendría que, que levantarse, y esas cosas, y luego también, pues eso, los racionamientos, que la gente lo pasó muy mal, hubo gente que lo pasó muy mal. En mi familia tuvieron suerte, porque el que venía, haciendo la requisa, mirando lo que había, era un conocido de, de mi tío, total que, no les, no les cogieron, no les miraron nada, y tenían, por ejemplo, aceite tenían mucho, porque, cuando estaban de veraneo, una, cuando estalló la guerra, mucha gente de aquí, de Baracaldo, fue allí a coger, por aceite, y, pues esto es como conocían, ahí a la gente, pues creo que trajeron cantidad, de aceite, de allí, y, mi tío era, de casería, de soporta, entonces, pues, pasaron andando, y eso, y traían, comida, y tuvo la suerte, pues que no, que no, que no le requisaron nada, si no les habría pasado, como a los demás, y gracias a eso, mi madre pudo ayudar, y dar de comer a mucha gente, mi madre dio de comer a mucha, bueno, mi madre, mi madre, su familia, dieron de comer a mucha gente, de Baracaldo, por eso, porque tenían, y yo una vez recuerdo, en viniendo del colegio, con ella, un señor le dijo a mi madre, señora, lo que necesite, mi madre no sabía quién era, dice, yo esto, nosotros, yo y mis hermanos, y mi madre estamos vivos, gracias a usted. Pues yo creo que no, porque han sido cosas, es que, no sé cómo decir, suerte cada uno, no sé si era un tema tabú, yo creo que más que nada, que la gente quería, quería pasar página, quería olvidar, 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 no olvidaban, porque eso, la mía más siempre decía, una persona, ya te digo, súper católica, siempre que su trabajo, se lo permitía, iba a misa en el hospital, o sea, que no, eso, rezaba el rosario diario, o sea, que no, pero, siempre decía, si hay infierno, ahí tiene que estar franco, no, no sé, lo que le hizo, hicieron coldo y esto, lo demás, no hemos hecho nada en casa, bueno, celebrar cuando cumple los 100 años, pero, pero no tiene nada que ver con la, con la guerra, pues yo creo que no, yo creo que no, luego además, pues en estos pueblos, es que mi mamá ha visto, yo por lo que le oía contar, ha visto cambiar tantos trajes a la misma gente, entre, porque, como decía mi madre, es que mi madre vivió, dos dictaduras, dos repúblicas, una revolución, y monarquía, la monarquía de Alfonso XIII, madre, llegó a conocer Alfonso XIII, en las arenas, hoy vio la revolución de octubre, famosa, que me acuerdo que, le he oído contar, que mi, aquí no pasó nada, pero mi tío, por si acaso, pusieron colchones en las, en las ventanas, por si había tiros o algo, porque me parece ser que, como antiguamente, los colchones eran de lana, que se enrollaban, las balas, o si no pasaba, y luego, pues dos repúblicas, la de, primo de Rivera, y la de Franco, pues no lo sé, porque es que, es que es un problema, el problema es serio, porque, ten en cuenta que hay muchos, que igual los nietos, que hoy en día, están luchando por, por igualdad, justicia, y eso, y no saben que igual su abuelo, era uno de los que se dedicaba, a matar a gente, que igual como abuelo, era un gran abuelo, y como padre, igual era un gran padre, como le dices a ese, a ese chico, a esa chica, oye, es que tu abuelo, pues, es muy difícil, porque, está, hay gente, no te digo que quieran olvidar, es que, es que puedes igual, queriendo hacer justicia, por una parte, igual puedes hacer mucho más daño, por otra, porque si le dices a una familia, oyes, que tu, tu abuelo, o tu bisabuelo, era, era un hijo de tal, que va, porque mi abuelo, porque, yo ahora igual, es el chaval, o la chavala, bueno, más abertale, que lo que te puedas imaginar, y su abuelo, pues, en su día, pues, pues, por circunstancias, o por, por vete a saber tú qué, o por qué eran sus ideales, porque no tienes tú, porque te he de dar, puedes heredar genes, pero no tienes por qué heredar ideas, ¿no? Entonces, yo de hecho, conozco casos, que, los abuelos, sé lo que fueron, y sé lo que son los nietos, que si el abuelo viviría, lo fusilaba directamente, vamos, o sea, yo creo que no, porque no se sabe, y lo que no se sabe, no existe, y lo que no existe, se repite, porque como no ha existido, es que yo creo que ya, incluso es muy tarde, para hacer estas cosas, yo creo que esto se tenía que haber hecho, en el 75, al morir franco, que vivía mucha gente todavía, en el exilio, y aquí, y esto, yo creo que se tenía que haber hecho entonces, haber hecho las cosas bien, ¿qué pasa? Que había mucho miedo, a que habría otro, otro golpe de estado, yo creo, entonces, por la paz, un ave maría, y se quedó todo, y de aquellos barros, vienen estos lodos ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.